Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 18 de septiembre. Marcados para la muerte. Texto bíblico. Y fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos. Niños pequeños y mujeres, en un mismo día. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 13. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios, será muy semejante al que promulgó Azuero contra los judíos. Cuando los que honran la ley de Dios han sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, la gente conspirará para extirpar la secta aborrecida. Determinarán de dar en una sola noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Se proclamará el decreto obligando a los fieles no cumplir con la observancia del sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día de la semana o perder la vida. Pero ellos no cederán, ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las suestes de Satanás y los hombres perversos, alegrándose de que pueden acabar con ellos, porque parecerá no haber para ellos medio de escapar. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no hay tiempo de prueba, ni más misericordia para el impenitente. El sello de Dios está sobre su pueblo. Ese pequeño remanente, incapaz de defenderse en el conflicto mortal con las poderes de la tierra dirigidas por la hueste del dragón, que simboliza a Satanás, hacen de Dios su defensa. El decreto de muerte ha sido promulgado por la más alta autoridad terrenal, obligándolos a que adoren a la bestia, que simboliza al Papa de Roma, y reciban su marca, la adoración del domingo, bajo pena de persecución y muerte. Vi que los santos sufrían gran angustia mental, dice la sierva del Señor. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en contra de ellos, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado al fin, para dejarlos perecer a manos de los transgresores. Era una hora de terrible agonía para los santos. Día y noche ellos clamaban a Dios por la liberación. En apariencia, no había ninguna posibilidad de excavar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿Por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os vais al cielo para salvar vuestras vidas? Pero los santos no les hacían caso. Se había acercado el tiempo en que su Dios iba a manifestar su formidable poder y liberar gloriosamente a sus fieles. Para la gloria de su nombre, él iba a liberar a cada uno de los que pacientemente le habían esperado, y cuyos nombres estaban escritos en el libro de vida. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.